Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Ya soy Giovanni Moore Aquí estoy Un momentito Aquí ya estoy jugando Este juego es Soul King Bueno, no me presenté Un momentito Pues este juego está muy cool Además Lo puedo jugar con amigos Aquí le voy a decir un juego Como yo ya tengo el juego, ¿no? Bueno, aquí estoy yo Este soy yo ¿No? Entonces Aquí estoy yo Voy a intentar pelear con otras personas En el libro que creo acá Y de mis comentarios Si quieren que juegue esto un poquito más Pues este Yo se lo recomiendo muchísimo No, es en serio Este me gustó muy bien cuando lo comencé a jugar Y dije, ah, no, este sí es el juego Perfecto ¿Se lo juegan? ¿Se lo juegan? Me dicen si les gustó Este ya está en la Play Store Claro Claro O si quieren yo Les voy a decir algo Oh, por Dios Qué dulce No entiendo que medio O como que medio vida Pero yo no tengo Ok Entonces Voy a ir por acá Yo creo que este juego Si es uno De los mejores Yo creo Los mejores de la Store Bueno Díganme si ustedes Cosen otro juego Para que yo lo juegue En teléfono Oh, Dios Aquí tengo la ira Más porosa Todo Si quiero Luchar conmigo Bueno Este juego es local O sea Si tienes Wi-Fi local Tus amigos Van a poder jugar contigo Oh, sí Tus amigos Oh, tu hermanito O no sé qué No sé qué Pero Se van a poder jugar, ¿no? Se van a poder jugar No, muerte Muerte, muerte, muerte Y además Sus jefes sí son Muy poderosos Vamos, es en serio Este tiene muchos jefes Finales Sí, jefes finales O sea Jefes Ya sería Cuando ya tengas El quinto puesto Ahí, sí Todo el quinto puesto Yo he muerto Toma Bueno Tienen unos comentarios Si quieren Que Pues que No sé decirlo bien Sí, no sé decirlo bien Pero Pero yo creo que Díganme Si a ustedes les gusta Estos clases de juegos O quieren que yo juegue otro No sé Díganme Por favor Ok Este me da Inmune a gas venenoso Y Deceleración aumenta El daño por Envenenamiento A los enemigos El daño por Explosión Inmune Inmune a fuego aumentado El daño por A los enemigos Ok Mayor precisión Y más Probabilidad de golpe crítico Sí O sea Este no me entiende Nada No sé No No entiende nada No entiende Ni lo que estamos Haciendo Mora No Este tipo no mueve En algún golpe No pasa O sea Según así Soy como Casi Mora Expresiones Toma 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 K45 K47 Que ya sigo buscando Ya aquí Tini Mino Toma 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 Muerte A ver ¿Qué hace esto? ¿Cómo estáis Paso? Pero está bien Por lo cual Tengo una pistola Queda Cero Al ataque Ok Voy a ver Que hay Por acá ¿Qué es esto? Adora Esta estatua A ver Estatua Del Berserker What? Lo que ¿Qué es esto? Ah Me comió Ya No No Ok Yo creo que Ya voy a utilizar La idea Espartana ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! No sé, si quieren jugar, ¿no? Oh. Ok. Yo te voy a estar en el ninja. Ok. ¿Esto qué hace? Wow. No, pero. Voy a cambiarte por este cacuernete 7. Que ya lleva todo el máximo. Oh, no, 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 no. Esto es lo mejor de todo el mundo. Me encanta. No, solo esto le irá. Ahora me voy a marcar. Ok, yo no creo que estos niveles sean tan difíciles. Creo yo, ¿no? Se me llaman matar, yo creo. No sé, yo me olvido de todo. No sé, yo me olvido. Y olvido de casi todo. Y ahora me voy a ver los deportes de estas, ¿no? Ok. Se me quere con 40. Toma, ¿qué? Sí. Bueno, esto sí me chupé. Ok, vamos. Por acá. Me encantas tú. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno. Aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo prueben cuando ustedes quieran. Realmente, ¿lo jueguen con sus amigos? No, me lo pasé. ¿Qué hice? Ok. Ya espero que me recarguen. Me despido. Está lleno. Ok, esto es bueno. Ok. Poison. Lanza Godly. Poción de restablecimiento. ¿El restablecimiento no es cuando te restablecen todas? Yo creo. Pero todavía no. Voy a ver. Porque esto es el 15 y es donde entere. Ok. Este. Ya tengo el venenoso aquí. Pero por lo menos. Por lo menos ya tengo el venenoso, ¿no? Eso es bueno. Pero. No hace mucho. ¿Qué puedo seguir avanzando? No tenemos. No tenemos que tener todo el dinero. No tengo el venenoso. Toma, ahora sí está la ira. Bueno, 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 bueno. Me lo molan todos. Ya, ya. Me voy a hacer. Aquí, acá abajo. A ver tu perro. Vuelta. Ok. Yo creo que si ni muero. Si me muero, yo creo que ya he olvidado para mañana. Bueno, ahora mismo quiero que se suscriban, por favor. Y le den muy buenos likes. No. Sí. No.